Hola, eso fue caer con el tiro, las chicas de la presencia te puedes enseñar. ¡Ja, ja, caracol! ¡Qué tibio! En un par de días no estará con paz. Ya verá. Es mi extraño que sigo siempre con sentido. Yo vivía muy bien y con la voz todo por ser guía. No tenía que desear, pues todo fue de mi lección. Pero sin avisar como aterrizan mi cruz. Vivirá tranquila, de pronto comienza a cambiar. ¡Ja, ja, caracol! ¡Ja, ja, caracol! ¡Ja, ja, caracol! Los extraños que hay en ti, no hay duda alguna. ¡Ja, ja, caracol!